¿Quieres tomar una barbita sin cantar? ¿Más antes de volver a la noche? ¿Mira ya? ¿Ya? Tomándonos. Aunque hoy no estés aquí, sigues viviendo en mí, aunque la suerte ha dicho que te vi partir. Aunque hoy no estés aquí es igual, te siento en cada despertar y sueño con el día en que te vea llegar. Cuando te vuelva a ver, será como yo no soñé o será como una triste foto de ayer. Cuando te vuelva a ver, el tiempo se va a detener y en tus ojos volveré a nadar. Si me gustaría una medio plana. Cuando te vuelva a ver. Y ahora ven, 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 ven. Por tu unidad, solo pido que encuentres tú la felicidad. Cuando te vuelva a ver. Cuando te vuelva a ver, tus manos tomaré. Me perderé en tu alma, estaré amanecer. Cuando te vuelva a ver, verás. El cielo entero se abrirá. El cielo entero se abrirá. Y al fin aprenderemos juntos a volar. Cuando te vuelva a nadar. Cuando te vuelva a nadar. Cuando te vuelva a ver, sabrás que has vivido en mí. Cuando te vuelva a nadar. Y en tus ojos volveré a nadar. Cuando te vuelva a nadar. Y en tus ojos volveré a nadar. Cuando te vuelva a nadar. Por tu ser tan difícil. Entonces te vuelva a nadar. Cuando te vuelva a nadar. Y este es el segundo lugar. Para tus ojos ir a nadar. Si te vuelvas a nadar. Sin te vuelvas a nadar. No. Gracias.